Gracias por venir. Esta charla la he titulado Bitcoin necesita libertarios y los libertarios necesitan Bitcoin. ¿Qué me lleva a dar esta charla? Pues me la lleva el acudir el verano pasado a la cena de la libertad en el casino de Madrid donde se homenajeaba a Miguel Ancho Bastos y en esa mesa que me tocó a mí estaba rodeado de libertarios como muchos de vosotros y me sorprendió que ninguno de ellos era bitcoiner. Estuve toda la cena hablándoles de las bondades de Bitcoin. Igual es porque el momento era bajista, igual la gente se ha vuelto bitcoiner los últimos meses, pero la realidad es que en ese par de horas que pasé ahí en esa mesa, con todos ellos, ninguno era bitcoiner. Y es mi experiencia que hay muchos libertarios que por alguna razón no apoya Bitcoin o al menos no entiende que Bitcoin pueda tener cabida como herramienta para hacer frente a lo que es el enemigo común de los libertarios que es el Estado. Yo no estaba en la mesa de Miguel Ancho Bastos porque yo estaba en una muy perdida, la de la gente que no es socia ni nada y que se acaba de apuntar. Estaba al lado del baño, entonces yo no estaba en la mesa de Miguel Ancho. Seguramente Miguel Ancho tampoco es puramente bitcoiner, al menos en las entrevistas que yo le he escuchado, pero sé que no está en desacuerdo con Bitcoin y entiende que podría igual ser una herramienta útil. Por ejemplo, yo creo que estará un poco en el campo de Capella aquí presente, que antes ha hecho así con la mano, pues Miguel Ancho estará así así. Pero habrá que preguntarle. Bien, pues en mi opinión las ideas libertarias no han vencido a pesar de que son sencillas y tienen el apoyo de la realidad misma. Podrías pensar que eso debería ser suficiente, pero el estatismo, el socialismo y la izquierda, a términos que usaré indistintamente en esta charla, tienen la ventaja del dinero fiat, recurso capaz de financiar una campaña que oculta los errores de la planificación y la pobreza derivados de emplear un dinero que se devalúa. En la biografía de Mises, el último caballero del liberalismo, se dan unas pinceladas sobre lo que pudo ser, a menos en mi opinión, el comienzo de la derrota del libertarismo. Cito al libro, en el momento crucial en que el colapso del Reich alemán trajo consigo una desilusión generalizada con los principios de la escuela histórica, el elevado estatus de Wieser, como único fundador superviviente de la teoría económica alemana moderna, proporcionó a los walrasianos una posición de autoridad suprema. Sus obras introdujeron a toda una generación en la economía matemática y su estilo expositivo engañó a estos lectores no iniciados, haciéndoles suponer que no había diferencias significativas entre sus obras y las de los teóricos mengerianos. La confusión se vio agravada por el hecho de que Wieser era un economista austríaco. Incluso, continúa el libro, en los campos más restringidos de la teoría del dinero, la banca y los ciclos económicos, y la teoría del socialismo, Mises no era la máxima autoridad. La gran autoridad, en teoría monetaria, era, de nuevo, Friedrich von Wieser, que había sido pionero en la teoría austríaca del valor del dinero y escribiría la entrada sobre el dinero para el diccionario estándar de lengua alemana. El respaldo de Wieser a los principios de la escuela bancaria y a la teoría de la asignación del dinero se vio reforzado por los escritos de Sumpeter, la otra autoridad superviviente de la preguerra en economía teórica. Aunque las opiniones de Mises sobre el dinero y los ciclos económicos encontraron cada vez más defensores en el transcurso de la década de 1990, especialmente entre los economistas más jóvenes, crecía del poder, del inglés también, y la influencia de los principales economistas académicos. Cuando apareció finalmente la teoría de General de Keynes, el mismo año que la traducción inglesa del socialismo de Mises, la curiosidad inicial por la economía austríaca se había desvanecido. Hayek, por su parte, no había avanzado nada en la promoción de los economistas austríacos entre el grupo de brillantes estudiantes que tras la Segunda Guerra Mundial darían forma a la enseñanza y la investigación económica en todo el mundo. Tras diez años en la London School of Economics, había agotado la autoridad que heredó de Mises y perdido antiguos aliados en favor de la floreciente revolución keynesiana. En retrospectiva, esto podría parecer una oportunidad perdida. Esto dice el libro, y todos sabemos cómo fue el siglo XX, que comenzó con la pérdida del patrón oro, continuó con las mayores guerras jamás sufridas por la humanidad y terminó con la instauración en las mentes de todos los ciudadanos que el dinero es lo que dice el Estado. Armada con la capacidad de financiar sus ideas, la izquierda ha ganado la batalla cultural en las últimas décadas, arrebatándonos no sólo la posibilidad de un mundo mejor, sino de las mentes que podrían habernos acercado a este mundo. El keynesarismo ganó y, como toda victoria, sobre todo las que son por goleada, traía en su seno la semilla de la revancha. Hoy, gracias a Javier Milei, se ha puesto de moda la idea de dar la batalla cultural, de enfrentar al estatismo y sus ideas que tanto han calado en la sociedad. Es esta una batalla difícil, pero en la que el movimiento libertario tiene un as. Y es que no hay un zurdo bitcoiner. Y el que consigue ser bitcoiner y de izquierdas no logra unir ambas ideas en un marco de pensamiento que tenga sentido. El otro día salía un conocido cómico americano, bastante de izquierdas, claro, haciendo unas declaraciones. Se trataba de Trevor Noah, quien decía, The biggest mistake I've made, or I've ever made, I was not buying bitcoin when it was nothing. O sea que el error más grande que ha hecho nunca fue no comprar bitcoin cuando bitcoin no era nada. Y no es raro, pues la izquierda tiene muy difícil entender, aceptar y por tanto adoptar bitcoin. Bitcoin no es más que un registro descentralizado de transacciones que usa un token, también llamado bitcoin, como unidad. A pesar de lo simple del concepto, en sus 15 años de vida ha alcanzado una capitalización de mercado de más de un trillón de dólares, dos veces, y ha sido protagonista de múltiples narrativas. Bitcoin como oro, Bitcoin como dinero, Bitcoin como herramienta antiestado, Bitcoin como base de una utopía criptocomunista, que también ha existido esa, ha habido de todo. Quiero abordar dos cuestiones en esta presentación. Primero, por qué la izquierda no adopta, y la palabra adopta es importante, Bitcoin, y por qué Bitcoin debe ser adoptado como herramienta fundamental por el libertarismo para dar la batalla cultural. Para cumplir ambos objetivos, me parecía interesante descubrir lo que es y lo que puede ser Bitcoin desde la perspectiva de una persona con ideas de izquierdas. Por suerte, encontré una tesis doctoral que hace justo esto. Se trata de una tesis doctoral de un estudiante de sociología, preparados para lo que pueda venir, llamado Martin Transitsky, y en la que aborda algunas distintas visiones que presenta Bitcoin a día de hoy. En el texto, él las denomina imaginarios, refiriéndose a la imaginación como práctica social. Estos imaginarios, cito a Martin, estructuran lo que Bitcoin es y lo que podría ser en diversos contextos sociales. Dichos imaginarios son, por tanto, un campo de constantes negociaciones y conflictos. El autor de esta tesis cuenta que conoció Bitcoin y la comunidad que lo rodea, que cuando lo conoció, perdón, se sintió intrigado y cautivado por sus promesas futuristas, no muy diferente de algunos de vosotros, vio que era la respuesta a una pregunta, la solución a un problema que en su cabeza ya tenía forma. En este caso, la idea era que el mundo está mal y hay que hacer algo para arreglarlo. Idea que a cierto nivel, entiendo, todos compartimos. Y aquí es donde suele venir el desacuerdo. La solución, dice Martin, pasa por hacer algo para que la sociedad cambie y se comporte de otra manera. Esto es, el mundo está mal, hay que cambiar a las personas. Idea tristemente extendida hoy día. Martin continúa explicando su primer contacto con Bitcoin. En el transcurso de mi trabajo de campo, y aclaro, este trabajo de campo consistió en meses trabajando en cafés, Bitcoin Cafés, en la República Checa y Eslovaquia principalmente, para sacar adelante esta tesis. Bueno, pues en el transcurso de ese trabajo de campo, dice Martin, Martin, empecé a desilusionarme por el individualismo extremo de su enfoque anárquico, refiriéndose a Bitcoin. Como persona, dice Martin, procedente de una familia socialista cuyos dos abuelos eran miembros del Partido Comunista, empezó a molestarme la ridiculización de el sentimiento igualitario. Aunque estoy lejos de hacer apología de la era del socialismo duro, en Europa del Este, tampoco creo que el socialismo sea un trastorno mental, como lo veían algunos de los anarcocapitalistas de dicha comunidad. Esta parte me sorprendió, pues la verdad, no esperaba que entrase esta persona en el plano personal en mitad de una tesis doctoral, pero imagino que son cosas de las tesis de sociología. No obstante, es genial que así sea, pues nos permite comprobar que efectivamente, efectivamente las ideas políticas de Martin tienden a la izquierda, al estatismo, socialismo, etc. Están, en cualquier caso, enfrentadas con las ideas libertarias. Desde su visión, por tanto, Bitcoin ofrece cuatro imaginarios, cuatro potenciales futuros en los que podría convertirse. Cuatro que nos permiten descubrir cuestiones básicas de Bitcoin y cómo de diferente puede verse esta tecnología en función de si tus ideas comulgan con el libertarismo o con el socialismo. Martin deja una reflexión interesante al término de la introducción de su tesis. Me fascina Bitcoin, pero sobre todo porque quiero que sea algo más de lo que es en realidad. Mi razón para estudiarlo es explorar la posibilidad de que Bitcoin se convierta en algo más. Vayamos a ver los imaginarios. El primer imaginario que plantea Martin en su tesis es Bitcoin como mercancía o materia prima. En esta parte, mucho del pensamiento de Marx acerca de la consideración del trabajo como materia prima y nos sirve para entender un aspecto esencial de Bitcoin, la minería de Bitcoin, que es el sistema por el que se añaden en nuevas unidades a este registro descentralizado. Explica Martin, cito, la explotación de los trabajadores en el capitalismo industrial es posible porque no venden su trabajo sino su fuerza de trabajo, una capacidad para trabajar. La fuerza de trabajo es una mercancía y como las demás mercancías, su valor se mide en tiempo de trabajo necesario para su producción. Cualquier valor producido por los trabajadores más allá del tiempo de trabajo necesario es plusvalía acumulada por el capitalista. El capitalista acumula el excedente alargando la jornada laboral o intensificando el proceso de trabajo mediante maquinaria. Esta idea de trabajo como materia prima la pone en común entonces con la idea de minar Bitcoin, necesaria, como sabéis, para mantener la red de Bitcoin. Encuentra, eso sí, alguna salvedad, pues a diferencia del obrero, los mineros no reciben una recompensa constante, sino que compiten por la recompensa. Cuanto mayor sea su capacidad de cálculo, es decir, más energía y equipos tengan, pues mayores serán sus posibilidades de éxito. De esta manera, describe Martin, Bitcoin y su diseño de prueba de trabajo representan un imaginario tecnoeconómico de lo conocido como el capitalismo tardío, al igual que Bitcoin, el capitalismo tardío es un sistema caracterizado por su crecimiento y aceleración perpetuos. Dicho sistema, por tanto, intensifica continuamente el trabajo hasta niveles extremos sin ni siquiera la capacidad básica de justificar dicho proceso de intensificación. Pero lo que justifica dicha intensificación, la que se está refiriendo Martin aquí, ese trabajo constante de los mineros por minar, es precisamente la expectativa de retorno a cambio de la energía dedicada a minar Bitcoin, retorno que se da en la forma de Bitcoin al minero. Es cierto que la energía dedicada a esta actividad sigue creciendo 15 años después de su lanzamiento, pero también lo es que cuando el retorno esperado cae, al menos el retorno esperado por minar Bitcoin, la energía dedicada a dicha minería cae, al menos temporalmente. Además, no es obvio que la cantidad de energía dedicada a minar vaya a crecer durante toda la eternidad, pues no está claro todavía cuál es la cantidad de energía necesaria para mantener el sistema, al menos mantenerlo de forma estable. Pero continuemos con Martin, que hace otra apreciación digna de mencionar. Bitcoin es un sistema totalmente objetivado de competencia capitalista que se conduce a sí mismo hacia una espiral cada vez más intensa de consumo de mano de obra y energía. Además, con el desarrollo y la intensificación de la minería, el poder computacional se concentra en unos pocos pools de minería y confirma una vez más que, cita a Marx ahora, el resultado necesario de la competencia es la acumulación de capital en pocas manos. Aquí, como sabemos, ya se equivocaba Marx, solo hay que ver cómo ha cambiado la riqueza de manos y cuántas veces desde que Marx escribió esto. Pero se equivoca particularmente al decir que el poder computacional se concentra en unos pocos pools de minería. Los pools, hay que entender, los pools de minería no computan, los pools reciben capacidad de cómputo de los mineros. La experiencia nos demuestra que la capacidad de cómputo no se centraliza gravemente ni durante mucho tiempo pues hay muchos mineros, estos están distribuidos y enviar capacidad de un cómputo, capacidad de cómputo a otro pool, diferente del pool al cual estás enviando capacidad ahora mismo, es sencillo y rápido. Si un pool de minería decidiese actuar de forma contraria a los intereses de los mineros que como sabemos cobran en bitcóin y están por tanto invertidos en que el valor de bitcóin se mantenga, el poder de dicho pool se reduciría a los mineros mandar su capacidad de cómputo a otro. Continúa Martín, a diferencia de la fuerza de trabajo en el capitalismo industrial la potencia de cálculo de los mineros no es una mercancía que se venda en el mercado, en su lugar es un requisito de entrada para participar en un juego de azar. Cuanto mayor es la potencia de cálculo mayores son las posibilidades de ganar. Bitcoin reproduce así la característica de juego del llamado capitalismo de casino dice Martín en el que los individuos se ven cada vez más empujados hacia la especulación económica. Tras el capitalismo tardío de antes ahora hace su entrada el capitalismo de casino. Primero en cuanto a este tema en cuanto precisamente a cómo funcionan las recompensas en la minería de Bitcoin es importante que haya un componente de azar pues si no hubiese azar a la hora de los mineros minar es decir dedicar capacidad de cómputo a ese proceso pues sería más fácil que un minero controlase el sistema si ya sabes cómo es si no hay un poco de azar ahí pues sería más fácil jugar a este sistema y segundo tema a comentar aquí la razón por la que existen los pools de los cuales estaba hablando hace un momento Martín curiosamente es evitar precisamente el casino es decir el pool lo que hace es pagar al minero por el poder computacional que éste entrega independientemente de si paga perdón de si mina un bloque y con eso el subsidio gracias a esa capacidad de cómputo o no y finalmente como bajo esta visión de Bitcoin como mercancía que permite el control debido a su supuesta capacidad infinita de motivar a los actores a trabajar para obtener más Bitcoin comenta Martín que la subsunción real de la vida social al capital puede convertirse en una amenaza más realista que bajo el régimen neoliberal actual la lógica del capital podría entonces dice Martín llegar a dominar toda la vida social es decir el capital de acuerdo a Martín dominaría nuestras vidas tal y como Marx siempre habría temido pero pasemos al segundo imaginario Bitcoin como relación aquí Martín parte de las teorías antropológicas curiosamente del parentesco de una señora llamada Marilyn Stratham y explica que la identidad de las personas que realizan transacciones en Bitcoin solo queda oculta mientras consigan mantener en secreto sus direcciones de Bitcoin todo bien una vez que la dirección Bitcoin está conectada a una persona concreta se puede descubrir todo su historial de transacciones esto invita a preguntarse cómo se resuelve la contradicción entre secretismo y transparencia en el ecosistema Bitcoin es decir qué tipos de imaginarios sociales se movilizan para dar cabida a esta resolución la verdad cuando vi esto pensé que nunca se me había ocurrido relacionar el parentesco con las direcciones y transacciones de Bitcoin pero es decir que a Martín no le falta razón aquí en Bitcoin se habla muchas veces de bloques huérfanos se habla de transacciones hijas o sea que bueno hay cierta relación y cito a Martín aquí de nuevo la analogía con el parentesco no solo permite expresar las relaciones entre dos bloques subsiguientes sino también la relación de todos los bloques válidos existentes todos los bloques válidos son rastreables hasta el bloque génesis lo que significa que cada Bitcoin es rastreable hasta su origen cuando fue emitido esta transparencia es la razón por la que la blockchain se describe a menudo como la fuente de verdad la genealogía de cada Bitcoin permite a los nodos verificadores saber que no se ha producido ningún doble gasto efectivamente Bitcoin vino a solucionar el problema del doble gasto sin tener que usar un tercero de confianza gracias a esa genealogía que comenta Martin es muy interesante entonces poner esta relación o sea poner esta idea de que las direcciones de Bitcoin son como personas y están conectadas como tales en relación con las ideas de la tal Merlin Strassen Merlin plantea que la individualización se lleva a cabo por la aparición de las instituciones modernas a saber el estado moderno que crea dice un orden social que existe más allá del individuo y es una colectividad que se presenta a la persona como el campo de derechos y deberes por el que se define continúa Martin la modernidad por tanto cambia radicalmente las relaciones sociales y aunque estas relaciones son más débiles superficiales y alienadas también son más complejas y están fuera del alcance de la voluntad y el poder del individuo la modernidad se vive así como un movimiento acelerado y lleno de cambios turbulentos cierra Martin durante la aparición de la modernidad las relaciones de parentesco dejaron de ser el principio político dominante de gobierno y fueron sustituidas por la aparición de las ciencias sociales si la noción de arte de gobierno como medio de gestión de las poblaciones surgió en Europa entre los siglos 16 y 18 fue también la época en que como modelo de gobierno desapareció la familia y por tanto el patriarcado en su lugar surgió una nueva forma de entender la organización interna que se encuentra en palabras de Foucault en la estadística como ciencia del Estado en este momento la naturaleza y la sociedad se separan de la experiencia fenomenológica del ser y pasan a ser cosificadas por la ciencia además la sociedad cosificada es entonces objeto del Estado cito a Martin mientras que las fábricas y los bosques podían ser planificados por empresarios privados la ambición de diseñar sociedades enteras era casi exclusivamente un proyecto del Estado nación esta análisis que me parece por otra parte que es muy acertado nos muestra que el crecimiento del Estado erosiona la individualidad y las relaciones comunitarias y de parentesco al atribuirse muchas de las funciones que antes cumplían la familia y las comunidades como las formadas en torno a la religión también se habla aquí de cómo la iniciativa privada se ve ahogada en muchos casos por el crecimiento del Estado habiendo llegado a este punto hila Martin esta idea de las personas sin relaciones como las escribe Stassen con su contrapartida las relaciones sin personas Bitcoin dice permitiría precisamente esta segunda situación es una herramienta para alcanzar el estadio más alto del individualismo en el que las relaciones sociales se delegan por completo en la tecnología digital a mí la verdad la mente de la izquierda a veces me sorprende pero bueno lo que Martin entiende como algo negativo para mí no está más lejos no puede estar más lejos de la realidad de hecho esta observación que hace Martin aquí de las relaciones perdón de las relaciones sin personas me recuerda un poco al análisis que hace ya como suco sobre la importancia de tener un dinero que no esté relacionado con la identidad de las personas o con la identidad del sujeto o con la historia de ese dinero es decir el KYC un dinero privado como el dinero efectivo que sirva para el comercio es necesario es necesario porque el dinero privado cumple esa función perdón el dinero debe ser un dinero privado para que cumpla la función de dinero es decir servir como medio de pago eliminando ese tercero de confianza eliminando la necesidad de confiar si yo te doy dinero tú puedes aceptarlo sin más dinero en la forma de por ejemplo euros sin tener que tener que confiar en que yo he obtenido ese dinero de forma correcta legítima ese dinero en sí mismo es dinero y es importante que el dinero sea aceptado de esta manera para ser un buen dinero esto explica ya como suco Martín no obstante se aleja de este nivel de comprensión del dinero al expresar que debido a la menor relación entre las personas se puede producir una escasa división del trabajo una tontería pues realmente no necesitas conocer personalmente al que hace los tornillos que precisas para ensamblar mesas esto es no hace falta una relación propiamente dicha para la división del trabajo lo que sí ayuda en este sentido es tener un buen dinero sea digital o analógico que sirva para transmitir señales de precios entre los distintos actores claro una señal digital pues sí permitiría enviar esas señales de manera más rápida pasemos al imaginario de Bitcoin como ideología y para elaborar esta visión Martín parte de la idea de que el trabajo no sólo se traduce en algo material también existe el trabajo inmaterial que sería lo que produce Bitcoin como fenómeno libertario cito a Martín si las historias los mitos y las interpretaciones Bitcoin sería simplemente una base de datos distribuida Bitcoin puede convertirse en un activo valioso sólo mientras la comunidad general de usuarios lo entienda como tal para alcanzar un cierto nivel de comprensión hay que llevar a cabo una labor inmaterial para que los nuevos adoptantes vean valor en el diseño tecnológico de Bitcoin cierro cita esto es si nadie confía en el sistema nadie lo usaría y no tendría valor una reflexión en mi opinión vaga que puede recordarnos a las de autores como Yuval Noah Harari y su teoría de que el dinero es una narrativa un cuento bonito como en cualquier otro sistema la confianza se gana no se nace con ella Bitcoin es un sistema un protocolo y en la medida en que es útil se va usando si fuera inútil quebraría la confianza y la gente dejaría de usarlo en este sentido el otro día se hicieron públicos unos mails de Satoshi que no se conocían hasta ahora Satoshi Nakamoto creador de Bitcoin y en ellos me sorprendió encontrar algunas ideas para promocionar Bitcoin por ejemplo la idea de respaldar Bitcoin con otro activo podría ser por ejemplo con dinero fiat o por ejemplo también la idea de promocionarlo como medio de pago entre otros dineros digitales que ya existían en la época como por ejemplo Liberty Reserve un dinero de entonces que luego fue atacado y destruido por el gobierno americano y también hablaban de la posibilidad de que sería interesante como dinero de intercambio y no tanto como dinero almacén de valor de todo esto que Satoshi comentaba en esos e-mails que podría haberse empleado para fomentar o propulsar digamos Bitcoin lo que mejor funcionó realmente fue simplemente seguir funcionando no se Bitcoin no se respaldó Bitcoin usó se usó en algunos casos como intercambio en otros casos como almacén de valor pero lo que funcionó realmente fue simplemente seguir funcionando lo cual dio confianza a la gente y por eso la gente siguió usándolo continúa Martin compartiendo la visión de los miembros de esa comunidad en la que como digo se enredó durante un tiempo para entender sobre Bitcoin y sus conversaciones con dicha comunidad dejaron alguna joya como esta cito según los miembros de la comunidad la comunidad de Bitcoiners anococapitalistas gente de bien mientras mientras que el estado social malcría a sus ciudadanos la recién surgida autosoberanía posibilitada por Bitcoin motiva a la gente a abrazar la responsabilidad individual Dios santo en este sentido razona Martin la ideología de la comunidad Bitcoin refleja una vez más el espíritu del neoliberalismo afirmando que la sociedad no existe solo hay individuos responsables de su propio destino válgame el señor irredimible concluye Martin este imaginario con lo siguiente cito el encanto de Bitcoin comulga así con los ideales existentes del héroe solitario en pie contra los poderes fácticos como se muestra en la cultura cyberpunk y en películas como Matrix el refugio frente al estado que busca la comunidad Bitcoin da lugar a una multitud de individuos liberados cero cita como veis se regodea en la idea de que los individuos bitcoineros por no creer que exista una sociedad entendida como un ente con voluntad deseos e ideas propios estos individuos serán incapaces de organizarse el orden espontáneo para Martin es una quimera incluso después de pasar meses aprendiendo de esta gente sobre una red descentralizada que se mantiene únicamente porque individuos deciden actuar en su propio beneficio ya sea validando Bitcoin minando Bitcoin usando Bitcoin guardando Bitcoin finalmente el cuarto imaginario plantea la visión de Bitcoin como dinero y hay dos ideas aquí que en opinión de Martin viven enfrentadas por un lado la de usar Bitcoin como medio de pago y por otro la de usarlo como almacén de valor cito a Martin por una parte tenemos el hotline el consumo individual hotline significa entender la compra de Bitcoin como una inversión especulativa a largo plazo creyendo que sus cualidades tecnológicas demostrarán ser superiores a las monedas fiduciarias y que en el futuro Bitcoin se adoptará cada vez más y creyendo además que debido a su oferta limitada su valor aumentará significativamente por otra parte tenemos Bitcoin como intercambio como consumo social el uso de Bitcoin en los intercambios puede entenderse como un intercambio ritualizado cuyo objetivo es reforzar la identidad de los miembros o simpatizantes de la comunidad y también muy a menudo excluir simbólicamente al Estado de las transacciones económicas así mientras que acumular Bitcoin sería para Martin una preparación para la crisis del Estado que se desmorona por su propio peso intercambiar en Bitcoin significa socavar activamente el Estado y acelerar así su desmoronamiento cierro cita no le puedo mover una coma a ese razonamiento de Martin no obstante Martin encuentra en el uso de Bitcoin como dinero el problema de que podría llegar para proporcionar libertad frente al control económico del Estado pero no ofrece una nueva alternativa socialmente organizada cierro cita esto es observa que puede significar un cambio positivo frente a algo potencialmente negativo como es el control económico del Estado pero de nuevo no se fía de que los individuos sean capaces de organizarse sin un tercero que los guíe ve un problema quiere solucionarlo y Bitcoin le parece interesante pero no cree en las personas ni en la capacidad del mercado libre de organizarse entiende por tanto que las personas deben cambiar o en su defecto ser controladas por alguien aquí acaba su exposición de los cuatro imaginarios al llegar a la conclusión de su tesis me pareció relevante destacar un par de cosas Martin decía en su diseño y uso actuales refiriéndose a Bitcoin y remarco actuales Bitcoin simplemente reproduce la historia del capitalismo de nuevo la acumulación primitiva ya tuvo lugar con más del 90% de todos los bitcoins minados e incluso el 50% minado durante los primeros cuatro años en cuanto a esto sobre lo de la recreación del capitalismo por crear un token bueno hay poco que se pueda decir al menos dentro de una universidad pero la cuestión de la emisión sí que es interesante ¿cómo se podría haber lanzado Bitcoin de una manera justa? Bitcoin como sabéis se anunció en una lista de correo de personas interesadas por la criptografía privacidad y donde se habían comentado antes otros diseños de dineros digitales como acabó siendo Bitcoin se anunció en esa lista de correo porque se entendió que en esa lista de correo podría haber interés por esta idea además Bitcoin no se empezó a minar a crear Bitcoin hasta que el anuncio del lanzamiento se hizo y otro minero distinto a Satoshi el propulsor del proyecto se puso a minar con él así que bueno en cuanto al lanzamiento de Bitcoin y cómo se hizo la promoción inicial pues la verdad es que se pueden discutir otras opciones se podría haber publicado en un periódico pero realmente si tú ves en el periódico mañana oye vamos a crear el mejor dinero del planeta pues ponte aquí a gastar dinero pues tampoco creo que mucha gente se hubiese interesado así que es verdad que se pueden plantear otras opciones pero bueno francamente las alternativas propuestas resultan muchas veces cómicas y el último punto que quiero destacar de la tesis de Martin cito es este para lograr el tan necesario cambio social es necesario desnaturalizar los mercados libres y buscar otros modos de organizar las relaciones sociales en lugar de osificarlas en la cosificación digital y las ideologías adyacentes quiero citar así tras 149 páginas de tesis por fin se explicita que es necesario desnaturalizar los mercados libres vamos que es necesario acabar con el libre intercambio entre personas libres e imponer otro cual uno menos libre realmente del análisis de su tesis como veis un estudio sobre bitcoin de una persona con ideas de izquierdas podemos concluir que esta persona encuentra bitcoin interesante pero que le gustaría cambiarlo hacerlo en sus palabras más justo lo que significaría hacerlo más igualitario como podemos definir esto no se puede estar muchas veces en la mente de estas personas pero bueno sería hacerlo más justo más igualitario en cualquier caso lo que le gustaría sería cambiar bitcoin lo cual dejaría de ser bitcoin pero esto nos lleva a preguntarnos por seguirle un poco el rollo a martín ¿se puede cambiar bitcoin? bueno esto se podría preguntar de otra manera podemos preguntarnos ¿votarían los que reciben una paga por no hacer nada por dejar de recibir dicha paga? o ¿votarían los aforados por eliminar el aforamiento? esto es lo que tendría que ocurrir para que bitcoin cambiase cualquier cambio que afecte a su emisión a los 21 millones famosos o distribución perjudicaría necesariamente a los actuales tenedores de bitcoin que serían los que tendrían que aceptar y aprobar dicho cambio además es imposible identificar a los validadores de bitcoin y presionarlos Satoshi explicaba en uno de sus emails no uno de los secretos uno de los que ya se conocían cito los gobiernos son buenos cortando cabezas de redes controladas centralmente como por ejemplo Napster pero las redes peer-to-peer puras como Nutella Thor parecen resistir ciero cita en otras palabras hay una suposición de que es posible para un sistema resistir el control del estado esto no se acepta como un hecho en ningún caso sino que se considera una suposición razonable debido al comportamiento de sistemas similares en la que basar este sistema es decir no es perfecto se basa en una asunción razonable pues igual que la asunción razonable de que las personas dejadas a su aire encontrarán una solución a los problemas que se les presenten podemos preguntarnos en relación con esto si Bitcoin está exento de riesgos y no de hecho Martin curiosamente hace medio referencia a uno de ellos en su tesis al tratar la cuestión de los pools de minería esos que he mencionado antes aunque yerra el tiro ligeramente los pools como he dicho antes no computan simplemente reciben el cómputo de minería cómputo de cálculo de los mineros pero sí que los pools hasta ahora al menos son los encargados de decidir qué transacciones entran en la blockchain de Bitcoin y podría haber un escenario en el que un país crease un pool de minería y obligase a los mineros dentro de ese país a que pasasen por él por ese pool si es el que más capacidad de cómputo tiene por ejemplo pongamos que es Estados Unidos no lo es todavía pero podría serlo o que es China antes esto es teóricamente posible igual que es teóricamente posible que los gobiernos más poderosos del planeta se pongan de acuerdo para someter a sus ciudadanos con impuestos globales por ejemplo pero en la práctica lo que vemos es que el anarquismo que gobierna las relaciones entre países previene esto Bitcoin por comentar otro riesgo también está expuesto a actualizaciones que se pueden hacer para mejorar la experiencia de usuario de Bitcoin y si realmente esa actualización se presenta como algo que podría mejorar la capacidad de usarse Bitcoin pues muchos usuarios podrían aceptarlas y luego descubrir a posteriori después de aceptarlo que ese cambio tiene un efecto pernicioso que no se preveía bueno esas mejoras que a veces se aprueban en Bitcoin se producen cada vez cada más años por tanto el riesgo es cada vez menor es esa osificación a la que se refería Martin antes pero bueno que sigue siendo un riesgo aceptando por tanto que no es perfecto y que eso sí cada día que pasa demuestra más su capacidad para efectuar su propuesta de valor me gustaría concluir con dicha propuesta de valor y por qué Bitcoin se vuelve necesario para los libertarios ¿cuál es la propuesta de valor de Bitcoin? esto es como los negocios las startups como el programa en el que salía Trump antes pues todos van allí con una propuesta de valor ¿qué es lo que hace tu producto? bueno pues ¿cuál es la propuesta de valor de Bitcoin? el valor de Bitcoin deriva directamente de la eliminación del control estatal empresarial o de cualquier grupo tanto sobre la oferta monetaria la cantidad de dinero que existe como sobre la censura de las transacciones ¿a quién mandas ese dinero? como tecnología sí es mucho menos eficiente que las empleadas por los monopolios monetarios esto es los dólares euros de turno pero ayuda a la gente a resistirse a los controles del Estado es esta resistencia precisamente la que le proporciona valor es precisamente por tanto porque Bitcoin no se puede cambiar porque no se puede hacer más justo que Bitcoin tiene valor y esto hace inútil a Bitcoin para las ideologías de izquierdas basadas en el control y la centralización al menos en el sentido de servir para avanzar sus metas pero todo lo que hace inútil a Bitcoin para la izquierda lo hace útil para los libertarios claro pero los libertarios ya tienen una herramienta ajena al control del Estado al menos en cuanto a su emisión y transacción el oro ¿por qué el oro no nos vale? para los objetivos libertarios que nos conciernen a día de hoy para librar la batalla cultural el oro no nos sirve y podemos hablar aquí de tres razones posibles Bitcoin es potencialmente una herramienta tan o más poderosa que el oro que sea tan más o menos realmente no es lo importante lo importante es la potencialidad la potencialidad es clave pues es la que permite los retornos que vemos en Bitcoin es esa potencialidad la que explica que desde la salida por ejemplo de los ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos hayan entrado miles de millones de dólares en Bitcoin y hayan salido otros tantos miles de millones de dólares del oro en segundo lugar el fiat en su día se impuso por medio del control del oro Bitcoin surge libre y ajeno a ese control el fiat para imponerse frente a Bitcoin tendría que repetir este mismo truco a un activo que no sufre de los problemas de desplazamiento sobre el espacio que tiene el oro que es difícilmente confiscable y que encima está en manos de personas que entienden muy bien los riesgos del fiat y en tercer lugar como temía Martin atesorar y usar Bitcoin en intercambios castiga el control de los gobiernos atesorar oro también castiga el control de los gobiernos pero a diferencia de Bitcoin el oro no se emplea en los intercambios cosa que también se puede hacer por Bitcoin y así castigar aún más a los gobiernos por tanto si el oro es valioso Bitcoin también lo es y la apreciación de Bitcoin puede ser aprovechada ¿por qué creo que es entonces una herramienta expresamente necesaria para los libertarios? claro que la izquierda tiene Bitcoin hay Bitcoiners perdón hay gente de izquierdas con Bitcoin y se enriquece con ello conforme el activo se aprecia el cómico este que he comentado antes Trevor Noah probablemente tenga Bitcoin Martin el de la tesis probablemente tenga más Bitcoin que todos nosotros pero los zurdos tienen Bitcoin no adoptan Bitcoin no tienen convicción Martin decía me fascina Bitcoin pero sobre todo porque quiero que sea algo más de lo que es en realidad mi razón para estudiarlo es explorar la posibilidad de que Bitcoin se convierta en algo más esa falta de convicción de la izquierda unida al temor irracional a la volatilidad que es una ecuación sin más beneficia a los libertarios que ven Bitcoin no como un activo con el que enriquecerse rápido sino como una herramienta para librar la batalla cultural gracias a esa volatilidad a esos ciclos que sufre Bitcoin en los cuales se adopta se enriquece y luego se sale y se pierde muchos venden pero estos que venden son principalmente los que no entienden su valor los que tienen Bitcoin por su expectativa de crecimiento de precio y no porque sirva para eliminar el control estatal sobre la oferta monetaria y la censura de transacciones es por esto que Bitcoin necesita a los libertarios y los libertarios necesitan Bitcoin gracias nada de esto es consejo de inversión tengamoslo claro pero bueno va ¿alguna preguntilla? madre bueno es el libro de la biografía de Mises la verdad es que no recuerdo al autor ahora mismo se llama Guido Flusman ese a ver a mí no me no me convence mucho la idea de que dentro de la academia haya como cuando habrás dicho me ha sonado mucho lo que dicen los marxistas de que el siglo XIX cuando sale Marx y da la teoría del valor trabajo y entonces llegan los marginalistas porque son controles por la burguesía y quieren derivar la academia hacia esto porque si no el capitalismo se iba a acabar y etc yo creo que es bastante lógico que los académicos se le cambien en economía se se busca la idea de poder meter todo modelos matemáticos y estas cosas y me parece bastante natural o sea que no no creo que haya sido una oportunidad perdida en el sentido de que no es tanto culpa de ellos por no darnos más datos sino que igual es que nosotros tenemos también que adaptarnos o entender que la academia funciona de una manera y jugarles un poco a su propio juego de lo que hace Milton Ritman por lo que hace alante en meterse a matematizar estas cosas o sea al final si tienes la verdad la forma de demostrar esa verdad no es tanto no es no es al final si creo que te he perdido al principio y realmente lo del principio era simplemente por introducir lo que puede haber sido una de las cuestiones que impactaron en el vencimiento o la victoria digamos del quinesianismo frente a las ideas más libertarias en aquellos años cuando leí esa biografía me resultó interesante ver como muchos de los alumnos y muchas de las ideas de Mises de esa época se perdían o bien porque no tenían el calado o el interés que podían tener otras ideas como por ejemplo esas ideas más matemáticas sobre la economía la idea de que se podía controlar con una fórmula pero también se habla muchas veces de la incapacidad de Mises de transmitir muchas de sus ideas el hecho de que no hablaba inglés bien el hecho de que algunos de sus bueno el hecho de que su figura en muchos casos se fue se vio ocultada por otros autores que tenían otras ideas y las transmitían mejor al final yo en cuanto a esto sí que sí que pienso que las ideas se pueden contar mejor o peor hay ideas que calan muy bien hay ideas que calan peor y es verdad que a veces cuesta que una idea salga adelante simplemente porque está mal explicada o simplemente porque se vende peor realmente muchas veces las ideas de la izquierda se venden muy bien a todo el mundo le gusta el rollo de que vaya todo bien sin tener que hacer nada pero luego la realidad tiene otras explicaciones que darte pero bueno esa parte la quería sacar a colación porque creo que el siglo XX ha sido una derrota de las ideas libertarias porque los dos se enfrentaron en esa época y se podía decir que bueno hasta ahora el apogeo de las ideas libertarias fue en ese momento también bueno no sé si el del socialismo pero las ideas socialistas han seguido creciendo supongo desde entonces pero bueno en ese momento se enfrentaron ambas y ganó una y se puede explicar eso por muchos factores me parece que uno de ellos es pues eso simplemente que las ideas se vendieron mejor igual en el momento adecuado y en el sitio adecuado en Londres donde era el centro económico mundial habría muchas otras cosas pero bueno también como luego enlazo el hecho de que esas ideas permitiesen el fiat pues también creo que ayudaron a que se empujasen pues el fiat sí que me parece que ha sido un combustible necesario básico para las ideas socialistas y su crecimiento durante todo el siglo pasado pero bueno era simplemente por aportar dar un poco de introducción al tema está bien ese libro perfecto ¿tenés una pregunta? ¿sí? ¿qué tal Alberto? muchas gracias tenía dos preguntas una era relacionada con la presentación que había hecho Jesús Huerta de Soto comentando sobre una alternativa física que se puede hacer fácilmente hacer transacciones con el oro entonces era como un billete que tiene una pequeña partícula de oro te quería preguntar ¿qué pensabas de esto? y la segunda pregunta era respecto a el bitcoin o sea si hay más demanda de bitcoin como suele decir Juan Ramón Rayo ¿qué solución le puedes ver a esto si puede repercutir mal en la economía cuando pues esto puede llegar a pasar en el mercado? o sea cuando ya se en cuanto a lo primero a ver lo del oro y la tangibilidad del oro a mí me gusta y me estoy cada vez sintiendo más atraído por la idea de atacar al oro no lo hago con cariño la verdad es que me gusta el oro me ha parecido muy buena no diría idea pero me ha parecido un buen activo durante mucho tiempo pero yo creo que ahora mismo es una batalla la que se está librando y hay que atacar al rival más débil y en mi opinión el rival más débil en este caso para bitcoin es el oro porque nadie lo defiende más allá de los mismos que también defienden bitcoin en muchos casos entonces por eso me estoy sintiendo más atraído por atacar el oro y puedes escuchar o sentir en mis palabras pues que soy un poco más salvaje contra bitcoin de lo que pues lo he venido siendo o de lo que me gustaría ser pero es simplemente por avanzar en esa batalla pero bueno habiendo dicho esto en cuanto a tu respuesta en cuanto a tu pregunta perdón del tema de crear un oro o sea unos billetes con un poco de oro que se puede ser transaccional al final aquí nos encontraríamos con muchos problemas primero ¿quién verifica ese oro? ¿quién verifica esos billetes? ¿quién los emite? tendrías que confiar en alguien que emites esos billetes tendrías que confiar también en que esos billetes tienen esa partícula de oro ¿cómo verificas esa partícula de oro? si existe o no o sea hay una cosa muy interesante con bitcoin y es que tú puedes tener un nodo en casa y en algún momento incluso en el móvil y verificar toda la red de bitcoin eso con el oro es muy difícil el oro si tú quieres verificar que un lingote de oro te llega y es oro tienes que no destruirlo tienes que aplanarlo verlo bien que por dentro no está lleno de tungsteno por ejemplo o cualquier otra cosa entonces eso se puede hacer pero una máquina de esas te cuesta del orden de 3 o 4 o 5 mil pavos y no la vas a tener en casa para verificar el oro que tienes entonces la verificación del oro es mucho más complicada mucho más engorrosa que la de bitcoin y no me quiero imaginar si todos los billetes del mundo tuviesen una partícula de oro y tuvieses que tener a todo el mundo verificando que esas partículas de oro dentro de esos billetes son buenas y luego tenías en algún caso tenías que confiar en que el que emite esos billetes con partículas de oro no está haciendo trampas y es de nuevo tener que confiar en un tercero o sea toda la historia de bitcoin es no tener que confiar en ese tercero poder tener un dinero en el cual no hay que confiar en nadie y en cuanto a lo segundo que has dicho ahora estoy blanqueando ¿puedes repetir un momento? es que tenía una cosa que decir ahí pero es otra cuestión sobre la imperfección de bitcoin pero en general sobre la imperfección de la realidad que no podemos calcular o sea muchas veces y aquí voy a hacer un poco el argumento de rayo e igual no lo estoy haciendo correctamente ¿vale? si alguien lo tiene más claro que me lo diga pero en muchos casos se habla de que un dinero perfecto y creo que también es la opinión de Capella que está aquí presente que ese dinero perfecto tendría que crecer tanto como crecese la economía para así mantener la capacidad económica y no digamos no constreñirla con una cantidad de dinero limitada frente a una economía que va creciendo el problema o sea lo ideal yo podría teóricamente aceptar eso que es verdad que si puedes tener un dinero que crece tanto como la economía pues genial lo malo es que es imposible averiguar eso o sea es imposible saber cuánto dinero tienes que crear porque es imposible saber cuánto está creciendo la economía ¿en qué mide ese crecimiento de la economía? en PIB realmente es imposible crear para mí es imposible para mí medir correctamente el crecimiento de la economía y por tanto me parece que es imposible poner una emisión de Bitcoin necesaria además dicho esto para mí los bancos ya hacen este trabajo o sea los bancos ya se dedican a crear más dinero y lo harían seguramente con Bitcoin usando pues eso préstamos con respaldo de Bitcoin otras figuras otras figuras financieras que por ejemplo ha tratado Eduardo en una tesis reciente todos instrumentos financieros que permitirían elevar digamos la cantidad de dinero basado en Bitcoin que existiese en una economía para hacerlo más parecido a lo que debería ser el dinero según el crecimiento de esa economía claro si se hace mal porque los actores lo harán mal porque es imposible hacerlo perfectamente pues algunos actores quebrarán y otros no quebrarán pero bueno en ese proceso de quebrar y desquebrar pues se eliminará dinero y se permitirá que el dinero crezca o exista y entonces nos acercaremos o nos mantendremos cerca de ese dinero que crece al ritmo que crece la economía al final una cosa muy buena del fiat que es lo que es lo que ha permitido que en muchos casos se imponga es que el mismo el fiat mismo tiene en sí mismo una estrategia de autocorrección o sea si el fiat no implosionase cada vez que hay una crisis económica que eliminase una cantidad enorme de dinero pues ya todo el mundo sería mega inflacionario ya desde hace décadas pero cada vez que hay una crisis financiera se destruye mucho dinero que lo que hace es que reduce esa cantidad de dinero que existe y acerca un poco la cantidad de dinero en existencia al nivel de la economía actual eso lo tiene lo tiene fiat de serie pero lo tiene gracias a que el dinero fiat lo crean principalmente los bancos no hay razón para pensar que en un sistema basado en bitcoin esto no fuese a producirse lo bueno del sistema basado en bitcoin es que estarías basando tu sistema en algo inamovible y en algo que puedes verificar en lugar de en algo que es movible y que no se puede verificar al final es más fácil construir sobre una base sólida que sobre una base que se mueve y habiendo dicho esto a ver teníamos a no sé si Francisco ¿hay alguien más? Eduardo también bueno yo es que tengo varias cosas vuelve viendo agua entonces con el título con el título de la charla pensé que ibas a hablar de otras cosas yo ya iba a ser crítico es decir bitcoin es necesario para los liberales o para el liberalismo eso parece que quiere decir desde un punto de vista lógico que el liberalismo no puede existir sin bitcoin y el liberalismo ha existido sin bitcoin por eso no ha sido de eso la charla si dices que es conveniente que bitcoin es una buena herramienta para la libertad te doy la razón entonces dices vale te permite esquivar restricciones estatales te permite esquivar no de forma garantizada porque no es imposible confiscar bitcoin pero es muy difícil entonces puedes proteger riqueza y la puedes transferir vale pero entonces la charla ha sido criticar gran parte la tesis de un señor que no sé hasta qué punto es representante del antiliberalismo o no son algunas ideas pero igual habría sido más divertido explorar si defendéis bitcoin si compráis bitcoin y os hacéis ricos dais el pelotazo pues podréis defender el liberalismo donando dinero al finzán Juan de Mariana ahí tenéis a Juan Navarrete y el liberalismo funcionará mejor y si no lo queréis dar pues dejáis de trabajar habéis alcanzado la independencia financiera y la defendéis vosotros directamente o sea que la acumula es dos vías bitcoin como herramienta de libertad monetaria y de libertad financiera si quieres eso respecto a esto simplemente lo que me parece clave en la tesis de de Martin y por eso la ha usado como base para esto es que habla de los problemas que la izquierda ve en bitcoin que les impiden adoptar bitcoin o sea hay mucha gente que tiene bitcoin que lo tiene porque sube pero hay mucha gente también que tiene bitcoin porque entiende que bitcoin puede ser una herramienta a futuro que pueda ser útil más allá de para enriquecerse entonces por eso quería contraponer ambas visiones he dedicado menos tiempo a la idea de guarda bitcoin y acte rico porque bueno tampoco quería hacerlo tan obvio pero realmente lo que sí que me quería por eso me quería centrar en esos errores que muchas veces se ven en la lectura de bitcoin por parte de la izquierda que al final todos se reducen a la idea de si de por qué no es posible controlar bitcoin por qué no es posible cambiar bitcoin y el hecho de que no sea posible cambiarlo el hecho de que le vea una pega aquí una pega allá una pega en este otro lado me parece que hace imposible para las personas que tienen que tienen esas ideas el adoptar bitcoin el pensar vale voy a tener bitcoin independientemente de si mañana caen 80% que pasa pero la gente que tiene bitcoin por otro convencimiento no lo vende y el que no lo tiene por ese convencimiento sí que vende y eso bueno después de un par de ciclos sí que se ve y por eso la tesis en algunos casos se vuelve un poco loco y dice cosas un poco raras pero en otros creo que sí que es bueno ver que no está tan alejado en muchos casos de lo que puede pensar un mismo bitcoiner o sea algunas cosas dice que dice sí que tienen la idea o tienen la misma esencia de lo que podría decir yo pero eso es lo que me parece apasionante que lo ve como bitcoin dice oye lo puede ver como yo pero dice pero eso es lo malo sí sí para ellos hace digamos difícil su programa izquierdista redistribucionista y tal pero no sé si esto lo llegaré a ver igual se puede crear una especie de secta de izquierdas que bitcoineros colectivistas que descubren no una debilidad de bitcoin si una acta bitcoin no es inmutable no no y además lo he comentado que la utopía es una mayoría suficiente de usuarios que de repente ven la luz y creen que la riqueza del mundo está mal distribuida y se ponen todos a comprar bitcoin o comprar capacidad de cómputo para alterar bitcoin no lo veo muy probable no creo que tenga mucho sentido pero por ejemplo ese escenario que tú planteas que yo lo veo improbable ahora lo veo muy probable dentro de 300 años porque si llegas a un punto en el que la gente en el que hay una hiperbitcoinización todo el mundo tiene bitcoin y se olvidan de por qué bitcoin es interesante y por qué las ideas de bitcoin son clave dentro de 200 años imagínate que ha habido hiperbitcoinización por 100 años es muy probable que la gente al final cale las ideas de oye eso de los 21 millones chicos o sea realmente a quién se le ocurrió esta idea o sea porque ahora la gente no tiene suficiente dinero ¿por qué no creamos más? y no sería raro que pasado suficiente tiempo la gente diga oye pues es verdad que es gilipolle ¿por qué 21 millones? de todas maneras creo que le dais demasiada importancia has dicho juntando hay dicho supongo que conoces a todos los autores de la escuela de free banking aparte de nosotros la escuela de teoría de liquidez Larry White George Selgin Larry White su último libro nosotros has leído el better money fiat gold or bitcoin defiende el oro no lo defiende como perfecto también defiende bitcoin pero reconoce los problemas que tienen todos y claramente criticando a bitcoin creo que dais demasiada importancia a que el estado se financia creando dinero el estado se financia de forma marginal creando dinero y el estado crea dinero también para salvar a sus amigos a los bancos cuando pero la principal fuente de financiación del estado sigue siendo los impuestos segundo nivel la deuda y tercer nivel bastante detrás el señoreaje es decir la creación de dinero le viene bien al estado poder crear de dinero y manipular todo el sistema financiero todos los tipos de interés de nuevo para financiarse mejor en la parte de deuda porque se la coloca a los bancos es decir bitcoin resuelve un problema pero quizá no resuelve el problema principal es decir resuelve el problema del señoreaje pero no resuelve el problema de que los estados se endeuden y no resuelve el problema de los impuestos eso lo puede seguir teniendo incluso en una sociedad hiper bitcoinizada te pueden obligar a pagar impuestos en bitcoin el estado puede decir lo aceptamos pero vais a seguir pagando impuestos habéis avanzado en esa libertad monetaria pero no en la fiscal bueno aquí se pueden ver dos cosas primero lo del tema de que se pueda crear seguir creando deuda porque para mí la deuda al final no es más que minar fiat entonces en el momento en el que tú permites o sea toda esa deuda que se crea eso es dinero que se está creando y le estás permitiendo que se cree no 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 eso es un error que se comete mucho no toda la deuda se monetiza o sea una parte pequeña de la deuda se monetiza pero otra parte de la deuda es deuda que queda ahí como activo financiero no monetizado si tú se retirará o no los bancos los estados serán prudentes solventes o no pero no toda esa deuda está monetizada o sea cuando la gente ve a toda esta deuda eso es todo dinero no no es así gran parte la última deuda gran parte de la última deuda de la crisis si se ha monetizado ha sido algo excepcional si pero es que claro es excepcional yo creo que es excepcional en la medida en la que no pasa siempre pero acaba pasando no no pero de nuevo voy a si ves la base monetaria que eso es banco central y ves el tesoro son magnitudes completamente distintas la cantidad de deuda es muchísimo mayor que la cantidad de deuda elevadísima elevadísima que se crea se basa en apalancamiento sobre esos activos que crea el estado por ejemplo si no por ejemplo ahora con este deuda del estado es un activo del estado claro pero por ejemplo con la cantidad si tú mañana reduces la cantidad de deuda americana reduces la capacidad de apalancarse del planeta entero y reduces la capacidad de que se pueda crear tanto dólares como se pueden crear hoy día entonces es verdad que tienes ahí una palanca importante porque tú puedes crear mañana más deuda y venderla si te la compras hasta ti mismo que es lo que hacen los estados entonces es verdad o sea yo estoy contigo pero me parece que no comparto el que el impacto sea menor me parece que en esa gran cantidad de deuda que existe o sea esa gran cantidad de deuda que existe está en gran parte basada en esa capacidad que tienen los estados de crear deuda que ellos mismos se compran y así la mantienen a un precio razonable sí pero que no es lo mismo crear deuda que crear dinero pero sí porque ese dinero se basa se apalanca en esos activos ese dinero es un sustituto monetario cuyo activo correspondiente es deuda y suele ser deuda pública pero vuelvo no es lo mismo esto es para pero si tú mañana reduces todos los bonos seguirás teniendo bonos de sobra para seguir produciendo sustitutos pero serán menos seguros por ejemplo no al revés pueden ser más seguros al revés habiendo menos deuda pública vale sí pero no puedes crear pero no puedes crear la seguridad que te da el bono 10 años americano no la puedes replicar en el bono de Apple por ejemplo sí vale tú estás estás yendo a la teoría de que no hay suficientes activos seguros porque la gente quiere que ese activo seguro sea el estatal no más que nada porque es esa seguridad supuesta de esos bonos lo que permite a los bancos crear más dinero vale no sé qué con esto porque es para largo es que has dicho por ir al problema de Bitcoin el problema de Bitcoin es que es una idea tecnológicamente estupenda monetariamente muy defectuosa porque la gente cree que está depositando valor e intercambiando valor y lo que está depositando e intercambiando es Bitcoins y el valor que tienen esos Bitcoins es llamémosle indefinido llamémosle irregular ha tenido hoy uno mañana otro es decir su valor es estable si ese valor se estabilizara sería un dinero muy bueno incluso aunque la cantidad total esté limitada y no haya cambios y no digamos bueno llegáramos a un acuerdo de vamos a pasar de un cap total a una especie de asíntota a crecer al 2% anual si la gente se diera cuenta de que todo eso pero vale eso ya es menor si el valor es estable o los cambios son muy pequeños podría funcionar bien pero tal y como funciona ahora es un activo altamente especulativo que es lo contrario del dinero el dinero es el activo más aburrido que hay sí sí pero si me parece bien justo es parte de la gracia si a la gente le dices este es un buen depósito de dinero de depósito de valor yo cuando deposito mi coche en un garaje espero encontrarme un coche el mismo coche dentro de un rato un abrigo espero encontrarme un abrigo no me dio abrigo dos abrigos no es lo mismo un depósito de valor que una inversión especulativa que esperas que se revalorice o que al menos no pierda eso depende de como entiendas tu depósito de valor yo creo que lo estoy entendiendo bien depósito algo que no cambia solo te he depositado claro pero por ejemplo un depósito en dólares cambia pero cambia muy poco no no cambia muy poco en 100 años pero para lo que usas normalmente depósitos en dólares no incluso si quieres ciertas inversiones en dólares están protegidas de contrainflación y el poder adquisitivo es estable es decir de momento de momento es mucho más estable el fiat perdón perdón no 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 voy ahora ahora voy a los ejemplos que no que no perdone perdone quizás le hace falta aprender teoría monetaria porque lo que estoy viendo es muy importante en países en países que son escandalosamente inflacionarios el bitcoin puede ser una buena protección pero sigue siendo una protección especulativa está saliendo está saliendo de una sartén para saltir al fuego es decir pero es que nos podemos hacer unos casos que por ejemplo lo que planteas es verdad que si tú vas a si tú vas a una vas a Nigeria por ejemplo si vas a Nigeria en Nigeria tampoco te vas a meter a bitcoin como depósito de valor probablemente porque bueno en muchos casos lo que vas en porcentaje sí pero meten pero meten mucho más en dólar que en bitcoin ¿por qué? pues porque tienen porque tienen una moneda muy mala y al final en la escala de sitcoins tú quieres ir mejorando entonces tú lo que no puedes lo que no puedes hacer es pasarte de la sitcoin de Nigeria a bitcoin o sea puedes hacerlo pero realmente encima de la sitcoin de Nigeria está la sitcoin del dólar que es mejor entonces todo lo que sea ascender en la escala de sitcoins te va bien entonces yo entiendo que para una persona de Nigeria ¿por qué le llamas ascender como si el bitcoin fuera una especie de dios superior a todo? ascender en cuanto a capacidad monetaria futura pero si es que no es capacidad monetaria pero bueno porque tú entiendes el dinero como algo de hoy pero yo entiendo de mayor inmutabilidad mayor descentralidad no requiere confianza ni nada pero hay un montón de gente que no solo confía en bitcoin que confían en ethereum que confían en todas las stable coins algorítmicas o respaldadas con activos y bitcoin es el único que tiene ciertas características pero esas características no lo hacen mejor lo hacen diferente es posible que en el futuro demuestre que es mejor para ciertas cosas pero de momento no lo ha demostrado bueno viendo la historia de bitcoin reciente es verdad que se aprecia más que las otras sitcoins entonces parece que es mejor que las otras de nuevo si lo que buscas es una inversión lo que quieres de las inversiones es que se aprecie pero no puedes comprar es que nunca se pueden comparar estados finales porque por ejemplo cuál es el estado final del dólar cuál es el estado final de bitcoin lo que podemos comparar es lo que ocurre hoy pero vamos a ver cuál es el ideal de bitcoin desde los escritos de Satoshi desde todos los y gold y todos los que estaban un medio de intercambio de intercambio coin moneda no es bit treasure no es bit tesoro incluso lo comentaba aquí Satoshi en su día él veía liberty reserve por ejemplo más potencialmente útil como reserva de valor que bitcoin es más decía literalmente usad bitcoin para pasar de no sé qué dinero era por bitcoin a liberty reserve que era una moneda de ese momento y guardarlo en liberty reserve porque tiene pinta de que liberty reserve va a ser más útil para guardar valor o sea eso decía Satoshi en su día luego liberty reserve desapareció porque bueno el gobierno la confiscó o sea que realmente irnos a lo que decía Satoshi en su día o lo que ponía en el wallpaper en algunos casos igual no nos lleva muy lejos pero de nuevo si bitcoin si bitcoin si no hablo de lo que pensaba bitcoin bitcoin no puede seguir revalorizándose indefinidamente bueno el fiat se puede ir cayendo indefinidamente vale pero tiende tiende a hacerlo tiende a hacerlo muy despacio me refiero a respecto a bienes respecto a bienes reales en poder adquisitivo real y de hecho la idea de bitcoin original es que todo el mundo usara bitcoin y que el poder adquisitivo del bitcoin fuera relativamente estable creciendo a lo que creciera la economía actual eso es lo contrario de lo que pasa ahora y eso es lo contrario que quiere la gente que entra ahora en bitcoin perdone le importa sé que es una intervención larga pero le importa esperar o le interrumpo luego yo en la suya pues espere que le vamos a hacer me importa esperar estoy cansada vale luego le interrumpo yo no se preocupa ah y entonces interrumpir a los demás es parte de la libertad vale vale mientras no arregléis el problema mientras no arregléis el problema y no lo puedes arreglar tú no se va a arreglar de una mentalidad del bitcoinero del criptobro de yo quiero dar un pelotazo y entonces para eso necesito que bitcoin crezca muchísimo valor y para eso necesito no vender mis bitcoins y que todo el mundo lo retenga entonces ¿cómo vas a popularizar bitcoin si nadie los está vendiendo? y la idea opuesta que está en el extremo opuesto de un dinero que es un buen dinero un buen depósito de valor que consiste en tener un poder adquisitivo estable no especulativo no fluctuante ni cae ni sube están en contradicción entonces si no resuelves esa contradicción el bitcoin o será eternamente un activo especulativo o dejará de ser un activo especulativo y ya no será el chollo de dar el pelotazo ya será un dinero lo que no sé es cómo se va a pasar de una situación a otra en cuanto a esa en cuanto a esa pregunta por acotarla a eso realmente esas palabras me recuerdan un poco a lo que dice Martin aquí o sea Martin por alguna razón tampoco entiende tampoco ve claro que los humanos vayan a ser capaces de actuar de manera adecuada digamos los bitcoiners y yo mismo guardamos bitcoin y vendemos bitcoin en función de las circunstancias yo la primera vez que tuve bitcoin lo conseguí en 2016 o así y luego lo vendí ¿por qué lo vendí? pues porque me fui a Canadá y tenía 3000 euros de ahorros y 2500 estaban en bitcoin entonces como yo fui a Canadá y en Canadá no me cogían bitcoin por el alquiler pues lo que hice fue vender bitcoin y cambiarlo por dólares canadienses y entonces vendí bitcoin y luego seguí atesorando bitcoin cuando pude o sea que y los bitcoins se enfrentan a esta circunstancia todos los días tienen bitcoin y tienen cash efectivo digamos fiat y deciden si atesorar bitcoin o si gastar bitcoin o sea la idea de que no se puede de que los individuos no van a ser capaces de tomar esa decisión la mentalidad del joder es joder si puede y si no vender bueno pero bueno como decía al final eso perdón esta mujer tenía algo que decir vale varias cosas estabas diciendo cuando le estabas respondiendo bueno casi todos por lo que le has respuesto a él por comentar un par de cosas que lo primero que ser tu propio banco es bastante costoso que has dicho bueno cada uno puede tener su nodo tal no tienes que depender de la confianza en terceros y eso yo estoy completamente de acuerdo contigo que defender o sea depender de la confianza o sea depender de terceros confiables de terceras partes va en contra del espíritu original de bitcoin desde luego pero lo que yo digo es que es necesario que ser tu propio banco es muy costoso y que la gente opere solo con bitcoin y no depender de terceros confiables como funcionar en un sistema de banca libre pero en vez de con oro con bitcoin y de confiar en esos bancos es muy costoso vas a hacer tú tu propia intermediación financiera tu propia gestión de pagos es una cosa muy costosa y cuando no y sin intermediación financiera lo que pasa es que al final hay menos inversiones y de peor calidad porque bueno yo no me especializo en estimar la calidad crediticia de la gente y de hacerlo pues voy a invertir en las cosas más arriesgadas entonces invertir en cosas más arriesgadas de peor calidad invertir en menos que si pudiera depender de terceros o sea que estoy de acuerdo contigo que eso va en contra del espíritu original de bitcoin pero creo que en esto el espíritu original de bitcoin se equivoca y luego tampoco me ha quedado claro porque has dicho eso en un momento pero luego si que decías que entenderías que los bancos o que los bancos presten dinero o sea dependiendo un poco entonces eso va un poco en contra porque lo que yo digo es que sí que hay que depender o por lo menos dejar la libertad de quien quiera que dependa de esos cosa que confía en esas terceras partes que son los bancos que pueden agilizar un poco más o aumentar la oferta monetaria que por hacer una matización cuando estáis hablando de el crecimiento del dinero y eso solo por matizar la diferencia entre dinero y oferta monetaria porque no es exactamente lo mismo o sea con dinero pues entendemos activos real el dinero bitcoin con 21 millones puede funcionar perfectamente como dinero es lo que yo digo simplemente necesita algo que sustituir monetarios para aumentar la oferta monetaria cuando pues haga falta no cuando no según el ritmo de la economía que eso sería un poco más bien seguir el objetivo del ingreso nominal con el que yo personalmente no estoy del todo de acuerdo sino la demanda monetaria que eso es lo que hacían los bancos intentaban estimar la demanda monetaria y el merecimiento de crédito pues para prestar en ese caso y los bancos tienen incentivos para hacerlo o sea al final los bancos ¿qué incentivo tienen? pues que si no prestan ellos van a prestar otros ¿y qué incentivo tienen? de hecho tienen incentivo a prestar de más pero ahí tenías en la banca libre el mecanismo este del reflujo de Fullerton para que si prestabas de más pues se te penalizaba entonces sí se pueden equivocar porque has dicho no pero es que cuando se presta se puede equivocar los bancos se pueden equivocar la cosa es todos cualquier agente de la economía haciendo cálculo económico te puedes equivocar la cosa es ¿quién va a hacer ese cálculo económico? ¿los agentes privados que tienen los incentivos correctos y seguramente mejor información? ¿o los políticos? que esto no es lo que te has dicho pero al final alguien tiene que hacer ese cálculo entonces bueno por eso lo que defiendo es que el cálculo se haga por agentes privados que tienen los incentivos correctos y la información a emitir los recursos monetarios necesarios según la demanda de liquidez sí no estamos en desacuerdo porque nos conocemos demasiado para estar en desacuerdo pero bueno cuando he dicho cuando he dicho eso a ver lo del tema del del cien porcientismo no es una cosa que pueda justificar porque entiendo que privarías de libertad a las personas si alguien quiere crear un banco en bitcoin alguien lo quiere aceptar claro no no si alguien lo quiere crear y la gente quiere interactuar con él pues mi bitcoin y que me den sus dudas claro por eso que si existir va a existir seguramente porque esa demanda existe y por tanto se va a producir y yo no soy quien tampoco creo que sea de va a ser nadie el que diga oye esto no se puede hacer entonces por eso no soy capaz de decir no esto no se debe hacer ahora es verdad que como decías los valores de bitcoin son la posibilidad de validar sí y por eso muchas veces en algunos de los proyectos de las empresas que se están creando alrededor de bitcoin se trata de mantener esa esencia y se ve en muchos casos la posibilidad de estos bancos de préstamo y demás en los cuales realmente tú nunca pierdes la tenencia de tu bitcoin siempre se queda como en scroll y no tienes no lo estás prestando totalmente simplemente lo estás dejando ahí depositado y tú tienes la posibilidad de bueno con un tercero pues recuperarlo y el tercero en este caso no tiene la capacidad de quitártelo arbitrariamente entonces bueno algo de esa esencia se está manteniendo en muchos de los proyectos de bitcoin que vienen precisamente a incrementar la oferta monetaria no sé cómo se acabará la cosa pero estoy contigo totalmente en que los actores privados profesionales que se dedican a esto van a hacerlo mejor que otros por ejemplo una empresa que me gusta mucho es la de Ambos que se dedica a gestionar canales en Lightning gestionar canales en Lightning que permite la escalabilidad de bitcoin es un jaleo o sea una persona no se puede dedicar a esto a gestionar su propio canal porque se vuelve loco pero un tercero que lo haga por ti sí en este caso por ejemplo en el caso de Lightning es especialmente interesante porque claro los saldos de bitcoin que tiene una persona en Lightning pueden ser muy inferiores a los saldos que pueda tener en su cartera digamos fría entonces puedes tener tu estás tu cantidad de bitcoin ahorrada en un sitio donde está bajo tu control y luego pues una pequeña cantidad tenerla gestionada por un tercero esto es lo que yo siempre digo claro no sé cómo funcionaría pero lo que yo digo es la gente dejará que tenga su propio banco y que tenga la cantidad que quiera en el tercero confiable o que se merecerá ganarse esa confianza y la cantidad que no quiera que se la puede hacer bitcoin te da la opción de resguardarte tú mismo lo que tú quieras guardar incluso los sistemas más usados para custodia incluyen a un tercero o sea Sailor por ejemplo no tiene una beatbox en casa por hacer un poco de promo Sailor tiene un multichain y lo tendrá con Unchained o con alguna empresa un tercero que no tiene la capacidad de arbitrariamente quitarle el bitcoin a Sailor Michael Sailor el presidente de MicroState pero es un tercero en el que no estás confiando hasta cierto punto no con tu estás con tu cantidad de bitcoin pero estás confiando en él para que bueno te ayude en la capacidad de recuperar tu bitcoin o sea que esto esto yo creo que lo bonito que tiene es que bueno sí que está creando esta esencia en muchos proyectos que vienen a salvaguardar los valores de bitcoin ofreciendo lo que la gente demanda que al final es pues eso custodia fácil acceso fácil y demás y luego un comentario a Paco si le puedo hacer que bitcoin no sea ahora un buen depósito de valor no significa que no tenga las propiedades para serlo o sea lo que tendrás que hacer es analizar las propiedades de bitcoin ver las propiedades que hacen que aumente la liquidez temporal y decir ah pues mira las propiedades de bitcoin sí que son las correctas para tener una mayor liquidez temporal ¿qué es lo que falla? bueno pues cada uno hará el análisis que quiera que es lo que falla para que sea un buen depósito de valor según yo el problema de el desatesoramiento de la demanda que es muy volátil entonces tengas que regular eso de de alguna manera que es un buen depósito de valor sea una mala inversión ah sí sí por eso por eso yo siempre digo cuando alguien me pregunta si invierto en bitcoin yo digo yo no invierto porque yo bitcoin no lo veo como una inversión y no creo que debería verse así yo compro bitcoin porque lo veo como pues como una compra de hoy que dinero un comentario quiero hacer un comentario quiero hacer un comentario un segundo un segundo perdón un comentario a lo que ha dicho Eduardo ahora y es que durante escasas semanas tres o cuatro semanas la base de la charla iba a ser precisamente un par de artículos de Eduardo que escribió sobre bitcoin lo que pasa es que luego luego di con la tesis esta y le di un giro al tema me pareció me pareció un ángulo me pareció un ángulo novedoso y por eso y por eso lo cambié pero 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 tiene buenos artículos sobre ese tema Eduardo ya pues yo ah sí sí vale gracias voy a tratar de ser breve estoy alucinando bonita camiseta claro no pero yo prefiero que no me graben no quiero salir no te graban no no quiero claro este no no conozco este lugar solo conozco a Chobastos y bueno yo vengo de un mundo diferente soy psicoanalista entonces no tengo nada que ver con el tema financiero y económico pero conozco bitcoin felizmente además soy libertario por carácter o sea yo me y por mí el ancho como persona entonces yo no entiendo como un libertario necesita un tercero no entiendo ya no lo entiendo partiendo de ahí un tercero que le avare no sé qué y que le acomode no sé qué cosa no sé porque no soy de modo financiero yo nunca uso terceros para nada me interesa las terceras partes las terceras partes para relacionarte con otra persona bueno no yo me relaciono contigo contigo no uso terceros bueno pero si me llamas por teléfono usarías telefónica por ejemplo bueno vale pero quiero decir no uso un tercero para que cuide mis cosas para que cuide mi dinero mi casa yo qué sé o para hablar contigo o para enterarle lo que dice Martín tú has hablado de la tesis de este hombre yo me la tengo que leer yo no sé lo que tú has leído porque tú no tienes una lectura pero Martín puede decir otra cosa lo único que encuentro encuentro que debe ser una vida muy ajetreada esta porque si tienes que comprobar todo bitcoin es un dinero es dinero bitcoin es dinero surgió para ser dinero claro sí exacto surgió en un momento financiero donde había unos problemas con el dinero o sea estafas y lo que sé miles de situaciones y vos surgió y es dinero y la gente lo puede usar pero tiene que formarse para usarlo no lo puede usar pero cómo validas tú la blockchain de bitcoin yo misma no la valido porque no soy informática anda pero entonces cómo sabes que bitcoin son las bitcoins que existen si no estás validando tú eso mismo pero si minas bitcoin pero tú misma pero si minas bitcoin tendrías un nodo pero tienes un nodo pero si tradeas bitcoin ¿en qué plataforma lo harías? yo lo hago en muchas pero eso no son terceros pero vamos yo lo uso porque lo estudié lo estudio me interesa porque es un dinero que me gusta y lo uso para comprar yo voy al supermercado y compro con bitcoin tranquilamente o sea no tengo ninguna bueno pero en este caso estarías usando un tercero probablemente que te da esa posibilidad me refiero a que no necesito un custodi o sea bueno también te está custodiando el bitcoin confío claro trato de elegir una buena exchange un buen no sé trato si me estafa un día que ya me han estafado pues me las aguanto porque el mundo es así y me voy a otro lado ¿no? ya bueno a ver un momento el tema de la custodia habría que aclararlo tú puedes ser custodio de tu bitcoin sin necesitar un tercero o sea por ejemplo cuando dices que vas a supermercado cuando dices que vas a supermercado y pagas en bitcoin lo que estarás claro claro porque ese custodio lo que está haciendo es cambiarte por euros porque si te gusta tener bitcoin lo tienes por aquí lo tienes por allá lo mueves no sé ya 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 lo digo porque de tu comentario parecía que la custodia era muchas cosas cuando la custodia es una sola cosa que es que tú tienes no sé si me expreso en el lenguaje que usan en este lugar el tema aquí es que hay que saber y hay que estudiar y hay que saber lo que se hace y hay que quemarte las pestañas y cincar los codos es así a eso estamos de acuerdo todos yo por eso llevo coderas no francisco simplemente comparte sus opiniones solo comparte sus opiniones yo quería hacer un poco una enmienda a la totalidad pero bueno has comenzado con algo que me ha gustado que es que has dicho voy a denominar a todo esto socialismo tal estatismo ahí estamos de acuerdo pero luego el resto de la exposición se ha basado como en intentar y bueno hay otra cosa que del comienzo has preguntado quién es libertario y quién es libertario pero no bitcoiner o algo así ya me he quedado cuando pregunta quién es más bitcoiner que libertario porque ese es mi caso porque considero que bitcoiner está por encima de todo esto que consideramos como libertario porque es que es sobreponernos a ese estatismo da igual el nombre que le queramos poner y luego es eso luego el desarrollo del texto ha sido como decir que una persona que alguien que sea de izquierda por el tema ideas que bueno que yo a mí la distinción esta izquierda derecha me parece un poco vacía o me parece un poco de qué equipo eres del Madrid o del Barça y sobre todo lo moderno que hay aquí ahora es un concepto para contraponer a la gente entonces mi opinión es que bitcoin está por encima de esa distinción de izquierda derecha etcétera y creo que Javier que se ha perdido el resto de la charla hubiera afirmado algo así pues bueno es simplemente este concepto y me parece relevante lo que dices y yo me he ido moviendo bueno yo llevo con el podcast llevare seis años casi ya y yo empecé siendo mucho más tibio digamos a la hora de plantear estas cuestiones lo que ocurre es que al final bueno tú quieres llegar a más mentes y quieres transmitir ideas de manera que la gente las capte de manera que les lleguen y yo entiendo y puedo aceptar que a veces usar trucos como izquierda derecha que usar la polarización puede parecer un poco no sé bajo pero pero es útil y y bueno si es útil y hay que y se puede usar para avanzar ideas que me parecen interesantes pues lo emplearé y realmente la moralidad al respecto de si esto es mejor o es peor o si como de moral o aceptable es bueno pues eso ya me lo gestiono yo como puedo pero pero sí que me parece que que el que el mensaje es importante y es un poco lo que comentaba al principio con estas ideas muchas veces de Mises y demás son ideas cojonudas pero muchas veces no se han vendido bien y y yo no creo que lo esté haciendo mejor que Mises pero pero sí que me parece importante tratar de avanzar en eso y creo que hay maneras de usar el lenguaje de una forma que ayuda a transmitir el mensaje estoy contigo corremos el riesgo de que por ejemplo pues eso que no es una herramienta de izquierda pues yo creo que también puede servir para la gente de izquierda para ciertas cosas que se reclaman Bitcoin también puede servir hay que unir a todo ese mundo lo que estamos en contra es contra la forma de funcionar de este pero eso que has dicho es bueno porque o sea has dicho Bitcoin está por encima de estas ideologías claro yo busco hacer Bitcoiners porque si una persona de izquierdas acepta Bitcoin Bitcoin ya lo cambiará eso porque descubrirá joder pues esto no se puede cambiar y resulta que bueno pues si esto no se puede cambiar pues nos llevaría a unas ideas que tal o sí que descubren que al tener Bitcoin o al usar Bitcoin o al comprender Bitcoin muchas de las ideas que antes abrazaban de la izquierda se pierden porque dicen es que no tiene sentido y lo bueno que tiene Bitcoin es que te incentiva monetariamente digamos a ese aprendizaje entonces bueno yo trato de hacer Bitcoiners y luego ya eso digamos que allanará el camino para que piensen mejor a la hora de entender la sociedad y la economía y la política o sea que sí que estoy contigo orden espontánea hasta cierto punto tenía la palabra ¿hay alguna otra pregunta en la sala? usted tres y yo creo que vamos acabando la última la tuya y luego si queréis luego podemos continuar tu pregunta inicial me pareció súper interesante y pues ver como que de hecho habían libertarios no Bitcoiners que pues no entiendo realmente por qué o sea ¿qué le dirías a ellos como ahí? pues ¿por qué? ¿qué les diría? ¿por qué ser Bitcoiners siendo libertarios? ya bueno yo creo que y esto fue una cosa que le pregunté a Eduardo también en preparación de esta charla porque Eduardo bueno yo estoy un poco perdido en la montaña y tengo menos trato con la gente Eduardo por su parte está aquí casi todo el tiempo y está rodeado de libertarios entonces le pregunté oye ¿qué hace que la gente libertaria no adopte Bitcoin o no apoye Bitcoin? y en muchos casos es en su opinión que son o que ven el oro mejor o más potencialmente válido que Bitcoin o que le ven o que le ven potenciales problemas a Bitcoin como que se ha capturado por China o que todavía no se demuestre que es sólido suficientemente sólido y hombre frente a lo de suficientemente sólido pues que se puede decir hasta ahora sí pero bueno va avanzando en su solidez pero nunca se sabe que puede pasar de aquí a futuro entonces bueno es una crítica aceptable pero bueno no tiene mucho fondo oye puede mañana romperse es verdad que el oro es más difícil de romper pero está el tema del oro y es que bueno mucha de la escuela libertaria un poco por las razones que comentaba aquí pues bueno bebe del patrón oro y entonces se han quedado en el oro y por alguna razón entiendo que en algunos casos por estar muy invertidos en ello tanto intelectualmente como monetariamente supongo pues no les cuesta salir de ahí de hecho esta semana me he peleado bastante con Gustavo profesor de aquí también y he dedicado casi toda la semana a hablar de por qué no es Bitcoin y oro sino que es Bitcoin o oro y que realmente Bitcoin debe ser lo adoptado y no el oro es una opinión controvertida porque a la gente que le suele gustar el oro pues también le suele gustar Bitcoin y viceversa pero me parece que como decía antes que el enemigo más débil en este caso es el oro y es mejor atacar al oro para crecer Bitcoin bueno creo que ese es el principal problema que tienen oro y les gusta el oro y les ha gustado el oro durante 30 años o 40 y entonces pues de repente llegarles con Bitcoin a ver yo creo que va a cambiar y son los más son los más los que más fáciles cambiarles la opinión y yo creo que pasará esperemos que nos caiga cerca vale yo es rápido primero una reflexión cuando has hecho los comentarios del libro y todo esto que hemos tenido la suerte de convivir y de que participes en el evento de Watch Out que organizamos hemos tenido la suerte de que venga gente de muchos sitios de muchas mentalidades buscamos que hable de Bitcoin con diferentes enfoques o contra entre comillas de Bitcoin y una de las cosas que hemos encontrado en común es que todo el mundo reconoce las propiedades de Bitcoin y sobre todo que Bitcoin puede llegar a ser un torpedo en la línea de flotación para los estados sea de izquierda de derecha aunque a la guerrilla no le guste pero bueno el matizar matizar que es derecha es izquierda bueno eso era la reflexión luego lo otro es un comentario también un poco para reflexionar entre todos porque efectivamente Bitcoin justo lo estabas comentando para las nuevas generaciones va a ser una cosa que van a ver con otros ojos completamente diferente al oro yo por ejemplo con gente joven con la que hablo el oro no lo ven o sea no lo ven en el sentido de que no no le ven tanto potencial sin embargo Bitcoin o incluso otras criptos sí que las ven luego por otro lado Bitcoin es un bebé 15 años contra no sé cuántos años del fiat o sea cuando a veces nos conviene comparamos al fiat con Bitcoin y es mejor por ciertas cualidades pero Bitcoin está evolucionando y hay que estudiarlo como bien decían por ahí porque todo lo que se está creando alrededor de Bitcoin es sorprendente o sea no sé si desde señoriaje intermediación préstamos como comentabas o sea Bitcoin puede evolucionar y está evolucionando mucho y solo tiene 15 años y en ese por ejemplo de finanzas y todo el aspecto financiero se ha explotado mucho más por las sitcoms por el DeFi y demás pero poco a poco se está empezando a ver bueno ya algunas cosas que no me gustan tanto pero las cuestiones financieras por ejemplo antes he hablado de ambos y demás el préstamo de canales y todo eso eso sí que empieza a tener un dolorcillo financiero que es interesante y si bien no tiene la demanda que otras cosas que se han hecho con DeFi ha tenido porque es verdad que da más juego pues bueno creo que se está empezando a ver y eso me parece que va a ser muy interesante bueno yo un par de reflexiones primero lo de izquierda y derecha hace casi 100 años Ortega y Gasset ya tenían superada esta falacia de izquierda y derecha y consideraba que era un signo de miplejía moral en España hemos visto a socialistas como Felipe González protagonizar privatizaciones masivas desde la izquierda y a la derecha como Montoro una subida de impuestos también me decía algo lo cual hoy día izquierda y derecha no tiene sentido y yo espero que Bitcoin ayude a superar esa falacia porque hoy día es un engañabobo se han elegido entre Coca-Cola o Pesicola pero no puede Fanta bien en segundo lugar ¿Puedo responder a esto? el problema es que es un poco lo parecido de antes el problema es que realmente yo me metería con la democracia pero se vende peor exactamente eso se vende peor entonces voy por la izquierda porque se vende mejor y además creo que mi ley ha abierto brecha y me parece que funciona bien por eso prefiero ir por el zurdo que ir por el tema de la democracia tengo una serie igual la escuchaste de podcast hice tres podcasts sobre la historia de la democracia en España y era muy interesante me tragué todos los discursos de investidura de los presidentes españoles y era muy interesante ver como de los primeros a los últimos daba igual o sea además en esa serie no decía esto es de izquierda no no decía voy a decirlos y luego ya vosotros os imagináis no sé quién será pero tú veías los discursos y era una tendencia hacia la izquierda digamos de todos daba igual o sea empezó el primero siendo como un súper conservador de derechas loquísimo y luego tenés a Felipe González igual también súper de derechas muchas cosas que lo dice ahora no sé quién está en la derecha ahora pero bueno el que esté en la derecha lo dice y vamos y dices tú artista por lo menos y lo decía Felipe González entonces que por eso te digo que si me tuviese que meter con alguien sería con la democracia pero es que se vende peor pero vale segunda cosa en ese sentido el individuo soberano el libro del individuo soberano considera que los historiadores del futuro meterán en el mismo saco tanto las democracias occidentales supuestamente capitalistas como el comunismo soviético diciendo que bueno que son las dos caras de la misma moneda lo mismo que el fascismo y el comunismo también son primos hermanos pero bueno dejado lo de izquierda y lo de derecha en segundo lugar me gustaría comentar brevemente el tema del valor ahí se ha hablado bueno pido disculpas de no haber estado desde el principio pero bueno el tema del valor el valor como buenos austriacos que seremos la mayoría sabemos que es subjetivo no hay nada que tenga un valor intrínseco eso no existe con lo cual las cosas tienen el valor en cuanto a precio que las personas le atribuyen con lo cual bitcoin no es que sea volátil lo que es volátil es la percepción que tienen las personas sobre el valor que aporta bitcoin a su vida en particular el que sea simplemente para especular pues el único valor que le dará será la especulación pero los que consideramos que bitcoin va más allá de la especulación vemos otros valores y en esa misma línea la especulación cualquier acción económica del ser humano es especulación cuando yo compro un piso estoy especulando cuando voy al McDonald's a comprar una hamburguesa estoy especulando estoy especulando siempre que hago un comportamiento económico en mayor o menor escala y ya por último con esto a cabo civil coin es dinero o no bien ahí a mí me gusta esto explicarlo de la siguiente manera y es echar mano de considerar el dinero como una institución y para definir institución que además eso Paco sabe mucho de instituciones y sobre todo de la naturaleza evolutiva de las instituciones yo me voy a la definición que hace un jurista chileno que es Mario Verdugo que dice que son las instituciones que las instituciones son creaciones del obrar humano colectivo que con vocación de permanencia buscan la satisfacción de una necesidad social bien bueno pues para mí el dinero es una institución que busca la necesidad de vamos la satisfacción de la necesidad social del intercambio que se puso sobre todo de manifiesto a partir de la revolución neolítica y la aparición del intercambio bien si entendemos como eso dinero para mí Bitcoin no cabe ninguna duda de que es dinero más allá de que sea un medio de intercambio generalmente aceptado las tres funciones clásicas y todo el rollo ¿sí? no nada si me voy a hacer un comentario me hace que recuerdes eso de Mario Verdugo así de memoria supongo que es una de esas frases que tienes ahí grabadas yo tengo una que además tampoco viene un poco a explicar también la gracia de Bitcoin y es una de supuestamente Einstein que decía los problemas significativos a los que nos enfrentamos no pueden resolverse con el mismo nivel de pensamiento que los ha creado que es un poco pues si venimos cagándola con el fiat pues igual hay que crear otro nivel de pensamiento que venga a solucionar el problema que hemos creado y lo de la volatilidad simplemente nada lo he metido en la presentación y cuando lo he metido en la presentación lo he hecho más me he centrado en la forma más que en el fondo lo he metido más para bueno con aspecto un poco estético pero es verdad que la volatilidad es importante ahondando un poco en la cuestión la volatilidad es importante y es bueno aprovecharse de ella o sea la volatilidad es simplemente una medida de lo que se mueve un valor o un precio y mucha gente lo ve como algo negativo cuando realmente es una herramienta de la que te puedes valer y que simplemente tienes que tener en cuenta tus análisis para decidir bueno pues cuánto quieres participar de esto o no es como en un partido siempre con los guayos vamos de esto decía el árbitro es una variable más que tenemos que tener en cuenta en nuestro juego punto pelota ya está no hay que ni que y la volatilidad encima se puede calcular al árbitro es más difícil calcularle bueno pues muchas gracias a todos un aplauso para Alberto por favor gracias